¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy da comienzo una nueva serie que va a tratar de errores de CSGO que no teníais ni idea que existían. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos errores. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver errores que como digo no sabéis ni de coña que existían en el juego. Y ya depende de vosotros votando el vídeo con vuestro like y comentario que haga más capítulos. Así que vamos a comenzar diciendo que, no sé si lo sabéis, pero el cargador de la CZ no está centrado. Como veis está desplazado. Pues errores como estos vamos a ver mucho. Por ejemplo, en esta M4A4 Cyber Security, supuestamente aquí debajo del cargador tendría que decir eso, ¿no? Cargador del arma, pero el que tradujo esto se equivocó y en lugar de poner magazine de cargador puso magazine de revista. Por eso chicos y chicas no matáis con esta M4A4. Hay un meme que está muy extendido que dice esto, lo de literalmente injugable. Pues de ahí salen todos estos memes. Como por ejemplo el de esta Zeus, que como veis en el nombre pone Zeus por 27 y en el arma pone por 21. ¿Por qué pones en el arma por 21 si en el nombre... no entiendo a Valve la verdad. Pues de esto trata el vídeo. Como veis también en el menú de compra, a pesar de que compres dos flashes, solo aparece una. Tío, si compro dos, que por lo menos aparezca esa flash. Vamos a ver ahora un vídeo en el cual hay un bug en esta piedrecita de aquí que como veis no conectan las balas, chicos. Está disparando bastante lejos de la piedra y aún así al final le parecía que era wallbang. En fin, el mapa de Lake a ver si desaparece. Ahora vamos a ver como la barra de abajo no está alineada con el texto de arriba. Como veis está como más desplazada la barra de abajo. Y hay a mucha gente que esto le pone de los nervios. Decidme en los comentarios si sois uno de ellos. Bueno, mapa de Office. En la descripción pone en el juego, Office es un entorno para no fumadores. Y de repente veis que hay un cenicero con 20.000 cigarros. Ay, Valve. O sea, yo... Entre las descripciones y luego lo que aparece es un mundo completamente distinto. Y bueno, aquí la gente se queja de que hay gente haciendo spinbot dentro de los servidores de Deathmatch. Como veis, esa gallina dando vuelta. Bueno, es que de hecho son dos gallinas. Diciendo que estáis inaceptable la gente del foro de Reddit. Seguimos. Al parecer el gráfico de bajas se desplaza cuando está jugando a 1280x1024. De hecho, si os fijáis, la K está muy a la derecha de las bajas. La asistencia más de los mismos. De hecho, hasta el 16-14 aparece como súper descentrado. Puedes ver a través de los humos, literalmente injugable. Vamos a ver este vídeo. Ahí tenemos el humo. Y puedes ver a través del terrorista que acaba de spawnear. Y puedes ver al enemigo a través... A ver, se tienen que dar muchas cosas a la vez para que pase esto. Pero bueno, otro bug. Vale, ahora vemos que el carambita en tercera persona, fijaros cómo se ve. Se ve horrible. O sea, las cosas como son. Se ve muy, muy feo el carambit desde una vista de tercera persona. Siguiente. Nunca me había fijado en esto, pero al parecer las pegatinas traspasan el Star Trek. Literalmente injugable. Como lo tenéis ahora mismo en pantalla, el logo de Naipi traspasa el 7 del Star Trek. Y no se ve muy bien cuantas bajas se basa. Ay, 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 Valve. Vamos a ver ahora un sol en el mapa de Nuke, que es un cuadrado, pone. Vamos a verlo. Este no lo he visto. Pero vamos a ver, pero ¿qué pasa? Lo que faltaba, que el sol fuera un cuadrado. Bueno, esto es lo que pasa en CSGO. ¿No hay mira cuando inspeccionas el scout? Pues no, la verdad es que no aparece la mira. Bueno, ¿quién usa el scout? Poquita gente, los psicópatas solo. Literalmente injugable. Y es que vemos que la descripción del arma... Bueno, esto es una regla gramatical en inglés. Debería poner Over a Light Blue. Y pone Anne. O sea, la persona que ha creado este arma la ha puesto mal, pobrecillo. Y por último, y no menos importante, seguimos en el mapa de Nuke. Y si os fijáis, el cartel de la izquierda aparece y desaparece constantemente. O sea, aquí, como veis, ha desaparecido. Lo está disparando y de repente aparece. Pues por eso fallé los wallbands en esa zona. Porque no sabéis cuándo está el cartel o no. Bueno, ahora por la broma, chicos y chicas. Espero de corazón que hayáis disfrutado este vídeo. Son errores que, como digo, nadie se fija. Tampoco son errores que aparejan por todos lados. Pero me gustaría crear una sección con esto, ¿no? Con errores que están en el juego. Que seguramente nunca se van a cambiar. Pero que al menos sepáis que existen y se los comentéis a vuestros compañeros. Así que nada más. Si os gusta este vídeo, reventad el botón de like. Ya me diréis si queréis más de esta serie. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.